Buen día a todos. Hoy aprenderemos a colocarle borde o sombras a nuestras imágenes en Canva. Bien, ya estando dentro de nuestro proyecto seleccionamos la imagen que deseamos darle un borde. Procuremos que esta imagen tenga un fondo transparente. Luego seleccionamos la opción editar imagen y en el lado izquierdo nos aparecerán múltiples opciones. Seleccionamos la opción sombras, luego clic en utilizar y hacemos doble clic en la opción brillante. Inmediatamente nos aparecerán las opciones para configurar y aquí podemos empezar a mover cada una de estas a nuestro gusto. Por ejemplo, aumentamos la dimensión o grosor de nuestra sombra, aumentamos la opción transparencia y disminuimos el desenfoque. Y por último, en este cuadro cambiamos el color del borde y listo. Así de fácil podemos tener este efecto muy bonito que es muy utilizado para hacer diversos diseños. Espero les haya gustado y no olviden compartirlo.